...con el proceso educativo y la intensidad del proceso educativo que son las aportaciones del científico Kentino Gale. Con lo cual, les repito, agradecemos esas aportaciones y agradecemos esa ayuda. Yo sin más le doy la palabra a Anemesio, creo, si quiere presentar de alguna forma o a fin, como cualquiera. Bueno, yo lo presentaré. Sí, señor. Un premio que se nos va a pasar. Bueno, quiero agradecer al presidente y a la consejera de Venezuela de Hierro esta recepción. Nosotros queríamos compartir con ustedes, con los reños, la participación de Kentino Gale en todo este proceso de descifrar un poco la loción subliminal de hierro. De hecho, alguien dijo el señor presidente. En España no tenemos experto en el artículo submarino y gracias a Kentino Gale pudimos entender qué significaba la descoloración que se estaba yendo al agua del mar. Al principio mucha gente pensaba que los colores marrones se debían a tener en cenizas o algo por el estilo, pero bueno, al final tuvimos que aprender gracias a su asesoramiento desde larga distancia con nosotros, pues qué significaban este tipo de colores marrones, marrones rojizo, pernosos y azulados. ¿No? La razón por qué? Bueno, es que es un catenático del Instituto Tornado de Treusker. Es el máximo experto en Japón que hay sobre lo que hay en un submarino, yo diría que del mundo, porque no hay mucha gente en el mundo experto en lo que hay en un submarino desde el punto de vista de la geolímica y asesor científico del gobierno japonés en este tema, ¿no? Y gracias un poco a su asesoramiento y a su interés por este tema de estar aquí ahora mismo en el hierro, está en Canarias, ¿no? Ya participaron dos vuelos científicos nuestros, una unidad de helicóptero de la Guardia Civil. Y nada, yo en principio les agradecer a Kentino Gale pues su presencia aquí en Canarias, ¿no? So, Kenti, I just want to introduce you about to the journalist and say more or less who you are and your contribution about our discussion back through email about this summary action and, you know, just to say thank you for everything and, you know, don't worry about it's, you know, do you want to do something, no? Okay. Okay, so, okay. Yungi Shousan, introduce me to, my name is Kentino Gale, I'm a professor of the Tokyo Institute of Technology at the Organic Fluid Research Center now, so. Um, I just, uh, just after the beginning of the la acción. La acción en la descaloration de la superficie de la sea. Esa es una de las fenómenas de la superficie de la insecticia. Normalmente en Europa, la escala de la superficie de la superficie de la sea en la acción de los actividades. pero también también activa, que significa continuamente activa, no solo la erupción. I have some experience on the observation of the supplement organic activity in Japan, so I can digest, I can explain about, explain this phenomenon, the scientific and the chemical. Well, él lo que ha hecho es también introducirse, el Ejeral de la Universidad de Tokio, y él lo que está diciendo es que los procesos de decoración son importantes para ver que van a observar en el segmento de la evolución del fenómeno, que la decoración del agua de mar no solo se debe a erupciones submarinas, sino también a actividad volcánica, me refiero fundamentalmente a salida de gases, por ejemplo, no solo es a la extrusión del material lávico, sino también a la salida de gases, y que él tiene una amplia experiencia, bueno, ha querido decir una poca experiencia, pero bueno, tiene una buena experiencia, en todo este análisis de evoluciones submarinas en Japón, pensando en el punto de vista de la eje química, y por supuesto, tiene mucho que ver el tema de la decoración del agua de mar. Just a seconda, ¿you observe any difference in this particular eruption in the island to those that you know in your place in Japan? Any difference, just the same? Yeah, just the same. It's not completely the same if another. There's no difference. With your experience, I would like to know if the man of the eruption is near. She's asking about the ending of eruption. It's a very difficult question to answer, because now the activity is still continued. Submarine volcanic activity is still continued. Because the discoloration of the surface of the sea, discoloration, you know, the discoloration, the change of the color of the surface of the sea continues. Continues now. That indicates the hydrosarmer activity, you know, the hot spring water coming from the deeper part of the volcano. So, then that indicates the activity still continues. So, it's very difficult to determine when the eruption will stop at this moment. So, but it is, I think it's very important to watch or to see the change in the activity. I mean, so, the color or the size of the discoloration area is a very good factor for the predictor activity, the volcanic activity, the savary volcanic activity in the future. But, how long, you know, how long, you know, how long, during months, years? It depends on the size of the magma, the magma, that is due to the discoloration. So, in Japan, the longest case, the two years, the shortest case, the few hours. But, in that case, the more than, about three, three months, the activities, longer than three months. So, that means that the magma is sufficient to be, I think. Magma is sufficient to be. Magma is sufficient to be. Magma is sufficient to be. Magma, we know that the most recent cases. I think maybe you have a long time, we've seen the семьs in Germany, Magma is just having a gradualral range. And, they hold? Yeah. Magma is even. We're JaHood. estamos en fase interruptiva o sea hay una fase inter interruptiva una fase pre interruptiva la fase interruptiva la fase pro interruptiva y vuelta a la fase interruptiva la fase interruptiva más reciente en el diario va a durar tres meses la fase pre interruptiva podemos decir que desde finales de julio hasta mediados de octubre o sea durante otros tres meses en la fase interruptiva podríamos hablar de cientos de años de varios cientos de años pero lo que sí es evidente ahora mismo por la información que estamos observando y que disponemos es que esta fase interruptiva no hay una clara tendencia a que estemos pasando una fase pro interruptiva para ver esa tendencia de cambio tendríamos que estar viendo una serie de observables a lo largo de varias semanas que nos concluyera que realmente estamos de esa fase pro interruptiva no es una cuestión de doblar la esquina no sé si me explico de hecho el día 28 de diciembre es el día de los inocentes nunca me lo he dicho hicimos un vuelo y no había ni de coloración o sea estaba azul reflejante azul en más de la zona donde estaba el primer tablo de la audición yo de hecho pensé que bueno y después por la tarde el día 28 y el día 29 empezó otra vez la actividad que también ha estado expresando que nosotros en Canarias como ustedes saben no hemos tenido concibidos de opciones submarinas las ha habido por supuesto si no las siglas de esta no se han insistido pero en la experiencia en Japón pues el medio de opciones submarinas que han durado desde pocas horas hasta dos años y que todo va a depender de la cantidad de magma que esté disponible en el almacén que tenemos bajo la isla por eso no así a salir en su experiencia en volcán submarino cerca de población ¿cree que este volcán submarino tiene alguna peligrosidad con respecto a la cercanía? me preguntan si he's asking do you think that this small eruption close to the population of Australia shows some kind of hazards if there's some kind of caning hazards that may affect the population yes so when the volcanic edifices that mean the submarine volcanic edifices gradually gradually increased then the gradually is shallower and shallower the top summits of the submarine shallower and shallower then the mode of the eruption completely changed so I mean so if the depth of the summit of the submarine volcano is deeper than 20 meters deeper than 20 meters it's just a bubbling activity or probably fuming activity but less than 20 less than 20 or 10 or a few meters so it changed to explosive so we can check the actually mass is possible it's okay but it's difficult to mass measure mass is mass measure but actually it depends on mode of direction it depends on the depth of the summit so when very shallow then probably sometimes explosive eruption of okashi in Japan so in the worst case 400 meters 400 meters high than 3 then 100 oh sorry 1 kilo just 1 kilo just volcanic surge reach so but I think before that situation so we can detect the gradually the volcanic activity sorry volcanic energy increase and then the model is changed we can predict that but it's very important to see the care that see everyday what he has said is what many of know is the atrocities of an event volcanic like the sun arresting va a tener un carácter mucho más explosivo cuando el edificio llega a alcanzar alturas considerables donde la columna del agua esté sobre 20, 25 metros, el agua de 20 metros. Si el edificio alcanza profundidades de columna de agua por encima de solo 20 metros, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque sí que puede haber un cambio en la explosividad del evento por la interacción del agua con el magma. Pero igualmente ese fenómeno es perfectamente predecible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, vigilando la actividad volcánica, podemos ver perfectamente si va creciendo ese edificio, incluso si va a hacer falta de barco, o sea, solo con la inspección visual con el helicóptero, se puede ver si tiene agua a 20 metros de profundidad, o sea, si la profundidad llega a ser mucho menos. Y en el caso, que él habla del caso de Japón, pues ha tenido columna ejecutiva de unos 400 metros de altura y oleadas periplásticas que ha alcanzado un kilómetro. Y la oleadas periplásticas, que son, bueno, un producto bastante explosivo. Pero que ese escenario no hay, por ahora no hay que se tiene, porque la altura, según tenemos, según informaciones que hemos recibido, la altura de la agua está sobre, en torno a unos 6 metros, no sabemos exactamente cómo estará ahora, ¿no? Y el problema, el problema, el cambio de altidad puede ser, cuando esa altura de columna de agua va a ser alrededor de 20 metros. ¿A 20 metros? ¿El edificio volcánico a 20 metros de profundidad? Que la columna de agua sea 20 metros de columna de agua, sí, que la profundidad sea 20 metros. ¿No nos habéis dicho 80, mitad del proceso, unos 80 metros? No, 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 no.